En el tiboy Que tal amigos, espero se encuentren muy bien Hoy toca el turno al tutorial del solo de bajo quinto de mi bonita de la energía norteña Y bueno vamos a estar girando en torno a re menor El solo comienza en fa mayor, entonces venimos tocando fa Vamos a ubicarnos en el trasto 4 del par 1 Y vamos a tocar 4 punteos Abajo, arriba, abajo Después en el par 2 vamos a tocar trasto 7, 5, 4 De ahí vamos a estar pintando este re menor Y vamos a tocar en el par 2 trasto 9, 5 Y en el par 3 trasto 7 Aquí lo podemos puntear todo Podemos estar tocando abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo O podemos ligar Que es ligar que tú le vas a dar el punteo Y vas a jalar el meñique Para que suene el índice Sale Punteo Jalo Punteo Podemos Hacer esta forma O podemos hacer esta El siguiente ligue es Vamos a ubicarnos en las octavas Vamos a ubicar este dedo en el tercer par En el trasto 7 Y puedes hacerlo con este dedo o con este dedo Con el que quieras En el trasto 9 7, 9 Y vamos a rasgar abajo, arriba Importante Cuando tú estás presionando esta cuerda Al mismo tiempo Ahogas el sonido de las dos de abajo Sale Vas a recargar tu dedo sobre estas dos Para que no salga el sonido Y de esta manera vamos a conseguir que solamente suene Esta Y esta Ahogando el sonido de la cuerda del medio 7, 9 Adelante 9, 11 Adelante 10, 12 Regresamos 9, 11 Y aquí Cuando vamos regresando Ya solamente le vamos a dar Un rasgueo Que es al 7, 9 Atrás 5, 7 Y queda de la siguiente manera Siguiente figura Que es la más complicada Vas a ubicar Vas a ubicar Tu dedo Haciendo una cejilla En el trasto 7 En el primero y segundo par Y vas a tocar Primero trasto 7 En el segundo par Vas a dar un hammer on O un martilleo Sobre el trasto 9 Sobre el trasto 9 ¿Vale? Punteo Golpe Punteo Golpe Punteo Golpe Y tocamos abajo En el primer par En el trasto 7 Van a ser 8 tiempos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y lo tienes que hacer rápido Seguido de esto Vamos a hacer una frase Muy parecida a la anterior Pero vamos a hacerlo Un tono abajo Entonces nos ubicamos En el trasto 5 Del tercer par Trasto 7 Del primer par Lo mismo Ahogando Esta Que no suene Adelante 7, 9 Adelante 9, 11 Regresamos 7, 9 Bajamos 5, 7 Y ahí nada más Le damos un golpe Y después 4 6 Y hasta aquí Nos quedaría Seguido de esto Y va la siguiente figura Deslizamos Al trasto 10 Del tercer par Seguida en el trasto 9 Segundo y primer par Es 9 Y cejilla En el séptimo trasto 9, 7 Cejilla en el quinto trasto Y ahora vamos a hacer un cromatismo Para llegar a Fa Agarramos desde Re sostenido Re sostenido Nos ubicamos en el Trasto 2 Trasto 3 Y trasto 3 Trasto 3 Trasto 4 Y trasto 4 Y luego trasto 4 Trasto 5 Y trasto 5 Y aquí Agarramos En el Mi Y hacemos un Slide Trasto 5 Vamos a hacer ahora El solo Lento Trasto 5 Bien amigos Espero les ayude Cualquier cosa, cualquier comentario Cualquier sugerencia Los leo en la caja de aquí abajo Éxito